¿Qué es la Carta de la Universidad de Madrid? El concepto de barrio es una referencia muy importante. No creo que estemos faltos de enormes catedrales bibliotecarias, sino que necesitamos pequeñas parroquias en las cuales la gente pueda llevar a cabo proyectos, tener al alcance una experiencia nueva de lectura, tener una relación con bibliotecarios a los que conocen. Y eso demanda una nueva red, una capilaridad de la que la ciudad carece. No voy a poner ejemplos, pero hay partes bastante grandes de la ciudad que no tienen este tipo de servicio. Es muy complicado generar estas dinámicas que ahora mismo las bibliotecas pueden crear. Sí hay que dedicar mucho tiempo a trasladarse al transporte público o al transporte privado al lugar del rumbo, sino puedes llegar dando un paseo a esa biblioteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!